Video patrocinado por Cactus Jack Studios, el auto rojo, todavía no puedo creerlo, dicen que existe un mundo paralelo al nuestro, o sea, que existe junto con nosotros y que está poblado por fantasmas y espectros, es el reino de la muerte, a donde van a dar quienes fallecen violentamente, dicen que hay puertas entre este mundo y el otro, y que sus habitantes en ocasiones las abren y pasan por ellas para darnos avisos y advertencias, era mi último día de vacaciones, todo había estado padrísimo, Mi papá, mi mamá, mi hermanito Alan y yo, que me llamo Ricardo, habíamos ido a la playa en nuestro coche y nos quedamos tres días increíbles, el último día, me levanté muy temprano, por una extraña sensación, salí del cuarto del hotel y baje en dirección a la playa, el hotel tenía muchas escaleras y antes de llegar a la playa había un mirador, desde donde se podía ver el mar, me detuve ahí, no había nadie en la playa a esa hora, era muy temprano, estaba a punto de seguir descendiendo para llegar a la playa, cuando de pronto pasó algo raro, el cielo, antes tan azul, se puso nublado, con pálidas nubes amarillas, y la temperatura bajó varios grados, porque comenzó a soplar un aire helado, el mar, que había estado tranquilo, se agitó y sus aguas se pusieron color gris, el cambio fue tan rápido que mire hacia la playa, extrañado, y vi una figura que no estaba ahí antes, era una persona alta, cubierta con una larga capa negra y una capucha que le cubría la cara, estaba parada en la arena, mirando hacia el hotel, sentí un escalofrío, de repente, un viento fuerte le voló la capucha hacia atrás y salí huyendo, porque en vez de cabeza normal, tenía la pura calavera, no le dije a nadie lo que había visto, empacamos, desayunamos, nos subimos al auto y tomamos la carretera, como a las horas de camino, nos detuvimos en una valla a la orilla de la carretera, para estirarnos, un auto rojo convertible se estacionó junto a nosotros, en él venía una muchacha y un muchacho, él estaba en el volante, le tomé una foto al auto y a su conductor con mi celular, porque me encantan los coches, el chavo me sonrió y vi que la imagen había salido muy bien, volvimos a tomar camino y, al poco rato el auto rojo nos rebasó, iba muy rápido, el auto se perdió velozmente en la distancia, tuve un mal presentimiento. Una hora más tarde, nos topamos con un terrible accidente, algo que me dejó boca abierta, el auto rojo está volteado y destrozado, estaba hecho trizas, le había pegado a dos coches más, que estaban también en muy mal estado, había varios heridos, entre ellos reconoce a la muchacha que había estado a bordo del convertible, los paramédicos metían a la cabina de una ambulancia, una camilla con un cuerpo tapado completamente, indicando que la persona estaba muerta, alguien dijo que era el conductor del auto rojo que había provocado el accidente, sentí un escalofrío, me acorde de la figura que había en la playa esa mañana, cuando llegamos a casa y revise la foto del auto rojo que había tomado con mi celular, me quedo espantado, me sorprendí, vi que en vez del muchacho que había sonreído, quien estaba al volante era una persona encapuchada, que tenía, en lugar de cara, una calavera.